Maringa Después que tú partiste todo el pueblo quedó triste porque amaban tu bondad Maringa, Maringa Tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte solo Dios comprenderá Maringa, Maringa Merecías el amor Y cortaron tu rosa Tu destino era de flor Maringa, Maringa Maringa Después que tú partiste todo el pueblo quedó triste porque amaban tu bondad Maringa, Maringa Maringa Tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte solo Dios comprenderá Maringa, Maringa 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 Y cortaron tu rosa Tu destino era de flor Maringa 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 Gracias por ver el video.